Hola familia, bravísimo, soy Kevin Santiago Biuche, tengo ocho años, ella es mi mamá, Lady, y hoy estamos aquí porque necesitamos de su ayuda para conseguir un computador. Yo trabajo como un vendedor ambulante, ya que yo trabajo por mi hijo, él es un buen estudiante, trato de colaborar en lo que más pueda. Me esfuerzo, ya que mi hijo hace ocho días hizo bandera, para mí es un gran orgullo. Yo estoy en grado segundo, yo estoy en clases virtuales, y yo me conecto a través de la tablet, y a mí se me dificulta porque la tablet me falla mucho. Aquí no hay internet, me tocó sacar desde mi celular un plan de datos, para que él pueda conectarse a la clase que hace, él comparte desde mi celular datos a la tablet. Le falla mucho, muchísimo la tablet en las clases virtuales, la cámara a veces no, a veces se le va la imagen al niño. Yo veo tres materias, yo me levanto temprano, y aunque me falle la tablet, yo siempre le envío los trabajos a la profesora, porque yo siempre he sido buena estudiante, y a mí me gusta mucho el colegio. En la clase de sistemas, ellos trabajan por pint en el computador, y yo no tengo un computador, así que por las tardes me toca ir a un café de internet, a hacer la actividad, y enviárselo a la profesora. La persona que me quiera colaborar, apoyando con el computador, para mi hijo, y para mí, sería una gran bendición. Entonces yo le pido a la familia Bravísimo que me ayude a conseguir un computador, para yo poder seguir con mis clases virtuales, y seguir cumpliendo con mis deberes. ¡Gracias!